Para vos, ¿quién es el máximo ídolo de la historia de la Madrid? El Trucho Moraglio Flavio Fernández Y hoy en día creo que Néstor Acosta, Cachete Martín Zarandeses Cachete Adrián Rimaza Rubén Moraglio Rubén Trucho Moraglio Jiménez Flavio Fernández Cachete Moraglio Policaro Trucho Moraglio Está Cachete, está el Trucho Moraglio Y entre esos dos para mí ¿Cuál es el gol que más gritaste? El gol de Flavio Fernández La cancha de Flandria Contra el Tuizango Cuando ascendimos El de Flavio en el ascenso a la B Gol, cancha de Flandria El ascenso con el Tuizango En Sibilia Calentano Fernández ¡Gol! ¡Gol! ¿Quién es el clásico de la Madrid? JJ Turquiza Tiene unos padres Pero Comunicación es el que más se vive JJ Turquiza Mirá, por rivalidad de barrio Comunicaciones Por la categoría JJ JJ Como Excursionista Como Clásico JJ Y de hinchada como Comunicaciones Comunicaciones Y el clásico Nuestra rivalidad histórica Es Comunicaciones Comunicaciones Históricamente JJ Turquiza Y por una cuestión barrial Comunicaciones Comunicaciones